Oh, juzo Un abuso Motherfucker El mundo se hizo pa' mi, pa' ganarlo Estoy dispuesto a morir, hay que intentarlo Unos me tiran a mi, hay que intentarlo Oh na, oh na, oh na, oh na, oh na, oh na Tengo gente que me ama Ni siquiera tu jeba te llama Yo tengo gente que me ama Ella me busca solita en la cama Oh, nigga, oh, entiéndelo Seguimos haciendo esta música porque del corazón fue que salió Escuché este monjería, pero usted se agarra toda esta llama Que te voy a poner, pero mira como lo paso con mucha maquana Oh, mírala, oh na, 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 haciendo la music pero mira como me sobran las ganas Yo na, de aquí se ríen los tontos, mira como paso de pronto Es que ni siquiera por fuera no han ganas de verlo porque ni siquiera Óralo, míralo, cómo están por el piso Siéndolo, solo yo, tiende lo que lo rizo Se te pasaron de moda, si quieres escoba Eres una bruja, se ve que flota Oh, mírala, oh, mírala, oh, mírala Mundo se hizo pa' mí, pa' ganarlo Estoy dispuesto a morir, ya que intentarlo La music se hizo pa' mí, ganando money Ah, 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 ah Y a ti ni tu culpa te llamo El mundo se hizo pa' mí, pa' ganarlo Estoy dispuesto a morir, hay que intentarlo Unos me tiran a mí, hay que intentarlo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Tengo gente que me ama Ni siquiera tu jeva te llama Yo tengo gente que me ama Ella me busca solita en la cama